Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy en esta décima visita virtual que estamos realizando hoy al Instituto Tecnológico de la Producción. Esta es la penúltima del ciclo que hemos preparado para este año y estamos casi finalizando este año. Entonces, tenemos muchas buenas expectativas por presenciar hoy día lo que el ITP nos ha preparado y para empezar entonces esta visita virtual vamos a tener las palabras de bienvenida de Henry Harman. Él es el director de Políticas y Programas de CTI del CONCITEC. Adelante, Henry. Gracias, Miguel. Quería saludar primero que nada a Jorge Tenorio, director de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica del ITP que nos acompaña esta tarde. Como ya comentó Miguel, esta es creo que la penúltima de una serie de reuniones que hemos organizado a lo largo de estos meses, donde por medio de visitas virtuales aprovechamos para intercambiar experiencias, conocernos mejor, dada que la comunidad de investigadores tiene un importante exponente en los institutos públicos de investigación. Entonces, bueno, es importante, es interesante conocer las experiencias de cada quien a fin de compartirlas, aprender lecciones y poder de esa manera fortalecer el estado de la investigación en el Perú. Así que sin más por el momento, agradeciéndole a Jorge nuevamente que nos acompaña esta tarde, dejo paso al taller para tener dos horas de sano aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Henry. Buenas tardes con todos. En nombre de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Sergio Rodríguez, le doy la bienvenida al ITP, Instituto Tecnológico de la Producción, que es la red de CITES. Entre los CITES públicos y privados suma alrededor de 50 y con intervención en cadenas tan variables como pesca o industria, calzado, textil, forestal, ambiental, camellons, etc. Así que tendremos a la dirección de línea, la dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica conocida como DIDIT, como punto de referencia, dirección que es la que brinda soporte y articulación de la red de CITES. Así que esta tarde, en esta visita virtual, conoceremos a la red de CITES a través de la DIDIT, el cual es en su ámbito, cuál es su ámbito en las diferentes cadenas e intervención en el sector productivo. El Instituto Tecnológico de la Producción cuenta con 48 centros de innovación productiva y transferencia tecnológica a nivel nacional. A través de la DIDIT, se identifican, gestionan y ejecutan proyectos de IMAS de Masí, así como servicios de transferencia tecnológica. Ejecuta tres líneas de acción. Desarrollo productivo de las empresas. Ordenamiento y desarrollo de la acupuntura. Fortalecimiento de la pesca artesanal. Los laboratorios de la DIDIT desarrollan las siguientes actividades. Investigación y desarrollo. Integrado por un equipo humano multidisciplinario orientado a la generación de IMAS de Masí en las diferentes cadenas productivas. Área de laboratorio. Situada en la sede Callao, brinda soporte a toda la red site del ITP. Cuenta con dos principales servicios. Servicios de ensayo. Servicios de ensayo. Servicios de ensayo. Servicios Tecnológicos Laboratorio de Biotecnología, implementado con equipos especializados de última generación. Además, aumentamos soluciones cimentadas en la economía circular, el laboratorio de biogás, dirigido a proyectos que valoricen los residuos para lograr energía renovable. Laboratorio de Fluidos Supercríticos, donde se obtienen compuestos bioactivos con tecnología limpia. El tercer eje de la DIDIC se encuentra el área de transferencia tecnológica, gestiona el proceso de transferencia de tecnología coordinada con la RECCITE, con tres sub-áreas, propiedad intelectual, estudio de mercado y valoración de intangibles. Desde el ITPR-RECITE seguiremos promoviendo con eficiencia la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica. Siguiendo la exposición tendremos a Enrique Morales. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Morales. Vamos a presentar ahora a la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica, la DIDIC, que es uno de los órganos de línea del ITP que tiene como objetivo identificar, proponer, promover, adoptar y adaptar nuevas tecnologías en el marco de las competencias del sector producción, así como gestionar el desarrollo de los servicios de transferencia tecnológica en las cadenas productivas como parte de la política sectorial de innovación productiva y transferencia tecnológica. Asimismo, tiene como finalidad brindar soporte tecnológico a los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, los CITE, para que a través de ellos se logre incrementar el nivel de adopción de productos y procesos productivos nuevos o mejorados en las unidades productivas que atiende. Siguiente, por favor. Para esto, la DIDIC ha venido trabajando con una estructura organizada en tres principales áreas. Investigación y Desarrollo, en la que se formula y desarrolla proyectos, se realiza investigación aplicada y en los casos de productos en desarrollo se llega hasta su prototipado y validación. Transferencia Tecnológica, que brinda soporte tecnológico relacionado a estudios de mercado, a la protección intelectual que los desarrollos que se hacen requieren, a la identificación de tecnologías potencialmente transferibles, entre otros. Laboratorios, que brinda servicios de ensayos, servicios experimentales y servicios tecnológicos tanto internos como externos. Estas áreas trabajan de manera coordinada, contribuyendo en suma al logro del objetivo trazado. La infraestructura con la que se cuenta y la producción científica que la DIDIC ha logrado, será a continuación presentada por parte de los profesionales especialistas, para lo cual doy pase a Miguel Cueva. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Cueva Martínez, soy el encargado del laboratorio de servicios de ensayos. Nuestro laboratorio brinda servicios externos a empresas, a universidades y también a laboratorios. Y también brindamos servicios de ensayos internos a los proyectos de investigación en los cuales la DIDIC participa como colaborador y también a la red CIT. Siguiente, por favor. Nuestro laboratorio está conformado por tres, por tres laboratorios, como el laboratorio de fisicoquímica, el laboratorio de microbiología y el laboratorio físico sensorial. Siguiente. El laboratorio físico sensorial está conformado por un panel sensorial que da servicios de análisis sensoriales a través de descriptores como color, olor, sabor, y textura. Además, damos servicios de estudios de vida útil a productos en anaquel, a productos refrigerados, congelados, y también estudios de vida útil en condiciones aceleradas. Siguiente, por favor. El laboratorio de microbiología ofrece 14 ensayos para detectar y cuantificar microorganismos a través de ensayos estandarizados y tarifados y aprobados. Las matrices en las cuales los ensayos han sido aplicados son alimentos, aguas, control de ambiente, control de superficies y control de manipuladores. Para ello, contamos con una sala de incubadoras que están calibradas de acuerdo a las exigencias del ensayo y del método implementado. También contamos con una sala estéril en la cual se procesan las muestras. Siguiente. Y también otros equipos como incubadoras refrigeradas y baños terremostáticos para algunas aplicaciones específicas. Siguiente, por favor. Además, también estamos equipados con autoclaves para esterilizar los medios de cultivo. También con equipos de conservación de reactivos y medios de cultivo. Siguiente, por favor. El laboratorio de microbiología cuenta con un área para la siembra de microorganismos. Siguiente. Y con un área equipada con equipos, contadores de colonia y microscopios. Siguiente, por favor. El otro laboratorio que integra el laboratorio de servicios de ensayos es el laboratorio de físico-química. El laboratorio de físico-química está dividido en tres secciones. La primera sección es la preparación de las muestras. La segunda sección es el laboratorio de procesamiento de muestras. Y la tercera sección es el laboratorio instrumental donde se cuantifican las muestras. El laboratorio de preparación de muestras está equipado con equipos reductores de tamaño, homogenizadores, balanzas de precisión, balanzas analíticas, y si lo amerita, se acondiciona el pH de la muestra para que en estas condiciones puedan pasar a la siguiente área, que es el área de procesamiento de muestras. Siguiente. Además, contamos con un equipo que nos provee de agua pura y ultrapura, que cumple con las exigencias de calidad de las aguas para los laboratorios acreditados. Este equipo proveedor de agua pura y ultrapura cuenta con dos dosificadores. Uno, que está equipado con un filtro de 0.45 micras que se utilizan en las operaciones rutinales del laboratorio. Y el otro, dosificador, con un filtro de carbono 18 para aplicaciones instrumentales, especialmente en los cromatógrafos líquidos. Siguiente, por favor. Nuestro laboratorio de procesamiento de muestras cuenta con equipos que pueden procesar las muestras tanto químicamente como físicamente. Contamos con equipos secadores, equipos digestores, extractores, equipos para derivatización de muestras, centrífugas. Siguiente, por favor. Utilizamos equipos reductores de humedad que no afectan la calidad del analito como biofilizadores, secadores y parro. Siguiente. Contamos con digestores microondas para digerir muestras en condiciones anaeróbicas que no dañen la muestra, no sirvan para determinar el perfil de aminoácidos. Así también, extracción de stoplet para extraer la grasa en condiciones anaeróbicas en presencia de nitrógeno, lo cual evita la oxidación de la muestra y se puede analizar posteriormente su perfil de humedad. Siguiente, por favor. Contamos con equipos de digestión y de calcinación. Siguiente. Equipos extractores con solventes orgánicos a temperatura ambiente y baños de calentamiento para derivatizaciones. Siguiente. Los extractos se separan en fases a través de sentículas refrigeradas y el solvente se concentra mediante rotavapores que evaporan el solvente a bajas temperaturas, evitando el daño térmico del analito. Una vez concentradas las muestras, se limpian de los interferentes mediante el procesamiento de extracción en fase sólida que evita que los analitos, que limpia a los analitos de los interferentes que puedan tener la muestra. Siguiente. Luego contamos con un laboratorio instrumental que cuenta con cromatógrafos, con analizadores de mercurio, analizadores de nitrógeno, cromatógrafos líquidos con detectores de masa y cromatógrafos de gases con detectores de masa. Siguiente. Nuestro cromatógrafo líquido tiene un detector UV-BIS que está capacitado para cuantificar moléculas cromófugas. También contamos con un cromatógrafo de gases con detector FIT que está aplicado principalmente a determinar el perfil de ácidos grasos, contenido de colesterol y contenido de isomerostrán. Siguiente. También contamos con un equipo de absorción atómica para determinar metales, y un equipo específico para analizar mercurio. Siguiente. Hemos adquirido últimamente un analizador de nitrógeno por la técnica DUMAS, lo cual nos permite determinar el nitrógeno y el contenido de proteínas en tan solo tres minutos, pudiendo de esta manera tomar decisiones rápidas cuando los procesos de investigación o las muestras han sido desviadas de su valor real. Luego contamos con un OXITET, que es un equipo de oxidación acelerada, que sirve para evaluar la efectividad de antioxidantes. Siguiente, por favor. Además, contamos con tituladores automáticos, colorímetros y heterosotómetros. También contamos con un equipo cromatógrafo líquido con detectores de masa, que nos permite determinar analitos a niveles de trazas en el orden de las partes por millón, aplicados específicamente para aminoácidos, residuos de antibióticos y compuestos fenólicos. Siguiente. También contamos con un cromatógrafo de gases con detectores de masa, que también nos permite determinar analitos en el orden de los PPBs o partes por millón, y está aplicado especialmente o va a ser aplicado para la determinación de dioxinas, uranos y hidrocarburos policíclicos. Siguiente. Bueno, nuestros servicios externos e internos están orientados, como les mencioné anteriormente, a bien dar servicios a empresas, a laboratorios externos, a la academia, que como son tesistas, y también a los servicios gratuitos que ofrece el ITP, para dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el tema del COVID-19. Muchísimas gracias. Continúa Antoine, por favor. Buenas tardes con todos. Me llamo Antoine Geneste, soy el responsable de los servicios tecnológicos. Por favor, lo siguiente. Como lo ha mencionado Julio en el video institucional hace un momento atrás, el ITP fomenta la disminución de impacto ambiental en el sector productivo, favoreciendo modelos de negocios con economía circular. Y en este contexto, los dos laboratorios que vamos a presentar ahora apuntan al aprovechamiento de sus productos o residuos y a la reducción de esta contaminación. Siguiente. El primer laboratorio que presentamos se llama laboratorio de biogás, y está manejado por dos profesionales, Silvia y Julio. Siguiente. Vamos a observar este laboratorio y los equipos. Siguiente. Entonces, este laboratorio está compuesto por tres equipos principales que vamos a detallar a continuación. Siguiente. Sí, sigue avanzando. Gracias. No, uno atrás. Gracias. El biodigestor en batch permite y facilita la realización de estudios experimentales con identificar el máximo potencial de biogás de las matrices probadas. Está compuesto por nueve biodigestores en paralelo, cada uno con una capacidad de dos litros. Y se controla la temperatura, mezcla de la matriz y se mide en continuo los volúmenes de gas producidos. Siguiente. El segundo equipo que presentamos es el biodigestor semicontinuo. Este permite y facilita estudios de escala piloto. Está compuesto por un biodigestor con un volumen de 35 litros. E igual que el equipo anterior mencionado, puede controlar temperatura, la mezcla de la matriz y mide también de forma continua los volúmenes de gas producidos. Siguiente. El tercer equipo clave de este laboratorio es el analizador de gas. Este equipo permite medir la composición del gas que obtenemos en los dos equipos anteriormente mencionados. Esto lo puede analizar en tiempo real y hasta cuatro gases en paralelo. Siguiente, por favor. Entonces, este laboratorio que está formado por esos tres equipos principales, cuando funcionan juntos, permiten el desarrollo de procesos de generación de biogas desde el diseño experimental primario hasta el escalamiento piloto. Y todo respetando la norma alemana VDI 4630. Siguiente. El segundo laboratorio que les voy a presentar, que les vamos a presentar, es el laboratorio de fluidos supercríticos. También llamado o conocido como laboratorio de compuestos bioactivos. En este laboratorio, el equipo técnico está formado por tres profesionales, Maritza, Gloria y Carlos. Siguiente. Ahora, para darle un poco de contexto, el CO2 en condiciones supercríticas, es decir, con la presión y la temperatura adecuada, el CO2 se pasa en un estado llamado fluido supercrítico. En ese estado, el CO2 se comporta a la vez como un líquido y a la vez como un gas. Y esas características le permiten tener características de un excelente solvente para extraer aceites esenciales, compuestos fenólicos y otros. Entonces, su principal ventaja como solvente es que cuando regresa a presión normal, el CO2 se evapora, dejando el compuesto puro, no deja ningún residuo de solvente con el compuesto y a la vez no genera ningún residuo contaminante en la atmósfera. Lo que hace que es una tecnología tanto ecológica como eficiente. Siguiente. Entonces, le vamos a explicar cómo funciona el equipo. Siguiente. Este equipo, que es bien complejo a primera vista y a segunda vista también, de hecho, tiene varias partes claves. En primer lugar, tenemos la bomba de CO2. La bomba de CO2, que se encuentra abajo a la izquierda, es el corazón del equipo. Esa bomba permite presionizar el CO2 dentro del equipo con presiones mayores a 300 atmósferas. En esas condiciones, el CO2 ya entra en un estado supercrítico. Junto con el chiller, que se encuentra a su costado, a la izquierda, estos dos componentes garantizan y aseguran que el CO2 se esté y conserve un estado supercrítico durante la extracción. El CO2 supercrítico entra en contacto con la muestra en la cámara de separación, que es el mayor cilindro en la parte superior. A la izquierda se encuentra. Y el CO2 supercrítico, entonces, en contacto con la muestra, puede extraer los compuestos de interés y los va a jalar hasta los colectores, que se indican a la derecha. Y finalmente, abajo pueden ver la bomba de CO2 que junta con el CO2 supercrítico, permite ampliar la capacidad de solvente del CO2 supercrítico. Siguiente. Y entonces, para resumir lo que acabo de comentarles, tanto el laboratorio de biogás como el laboratorio de fluidos supercríticos permiten avances tecnológicos con una adición a una economía circular, que se está poniendo bastante de moda. Permiten maximizar el aprovechamiento de los recursos y a la vez minimizar la generación de residuos. Y con eso termino. Gracias. Le hacemos la palabra a Alicia Salvatierra. Buenas tardes. Quien les habla, Alicia Salvatierra. En esta oportunidad, vengo a presentarles al laboratorio de biotecnología. El equipo de trabajo del laboratorio de biotecnología se formó en el año 2012. En el año 2014, se presenta el proyecto de inversión pública, liderado por la doctora Susana Sirvas. El cual fue aprobado con cinco componentes. Siguiente, por favor. Siguiente. El 4 de marzo del año 2015, se le dio la viabilidad, con el objetivo de mejorar las capacidades para investigación en biotecnología del Instituto Tecnológico de la Producción. Los componentes de este proyecto de inversión pública fueron infraestructura, equipamiento inmobiliario, capacitación y gestión. En la actualidad, ya se completaron tres componentes y uno está continuando. Como podríamos ver en la foto, en el año 2015 comenzó la construcción del laboratorio de biotecnología y el 28 de diciembre del año 2018, se inauguró el laboratorio de biotecnología con todos los equipamientos inmobiliarios. Siguiente, por favor. El laboratorio de biotecnología fue diseñado para brindar servicios en tres campos. Uno, investigación científica y desarrollo tecnológico para la generación de conocimiento sobre información genética y sus aplicaciones en el sector producción a partir de recursos de biodiversidad. Dos, asesorar a empresas sobre biotecnologías para el desarrollo de productos, tantos en el campo pesquero, acuícola, agroindustrial, entre otros. Y tres, vinculación con instituciones nacionales e internacionales. Estos tres componentes se han ido desarrollando a lo largo de estos años, permitiendo al laboratorio de biotecnología tener alianzas y convenios con las siguientes instituciones. Innovate Perú, Fondesit de Concitec, Fondo Nacional de Derecho del Pesquero, han financiado proyectos de investigación en el laboratorio de biotecnología. Estos proyectos de investigación han permitido la movilización de capital humano para capacitaciones mediante pasantías en distintas instituciones internacionales, como la Universidad de Santiago de Compostela, el Instituto ITMER de Francia, la Universidad de Güell. Adicional a esto, tenemos convenios de cooperación institucionales con empresas peruanas, como Aviviol, Marinasol, Refrigerado Sainiza, entre otros, con el cual hemos desarrollado proyectos de investigación aplicada. Siguiente, por favor. El laboratorio de biotecnología se divide en distintas áreas de trabajo. Entre las principales tenemos expresión genética, el área de biodeacción, el área de secuenciamiento genético, el área de conservación de material biológico, el área de amplificación de ácidos nucleicos. Siguiente. En el área de conservación de material biológico. En la actualidad, contamos con dos procesos de conservación, por leofilización y crioconservación. Por el proceso de leofilización, realizamos conservación de cepas bacterianas, con características de aprovechamiento de residuos, capacidades enzimáticas de importancia en el sector industrial, con clonas recombinantes, con enzimas nativas o recombinantes de interés industrial. Para lo que es la metodología de crioconservación, guardamos genes de interés industrial, como genes de enzimas, proteasas, lipasas, quitinasas, entre otros. También contamos con un banco de genes de ácidos nucleicos, como ADN genómico, de distintos organismos de interés industrial. También contamos con células competentes y células transformadas. Siguiente, por favor. En nuestra área de secuenciamiento genético, contamos con un equipo secuenciador genético, MYSEC de Illumina. Este equipo nos ha permitido hacer estudios de metagenómica, por ejemplo, 16S, 23S, entre otros. Un secuenciamiento de genomas pequeños, de bacterias o eucariotas unicelulares. También secuenciamiento de amplicones y expresión de ADN. Nos ha permitido realizar análisis transcriptómicos o secuenciamientos de NOVO. Siguiente, por favor. En nuestra área para amplificación de ácidos nucleicos, contamos con equipos de PCR en punto final y tiempo real. Estos equipos nos han permitido desarrollar metodologías. Metodologías para identificación molecular de patógenos, como bacterias, flavobacterium, cicrofilus, Yerginia duqueri, o patógenos, difilobotrium. También nos ha permitido realizar identificación de genes de interés industrial, como proteasas, quitinasas, lipasas. Y en algunos proyectos de investigación, hemos desarrollado métodos de cuantificación de carga viral, como para detectar virus hepatitis A, hepatitis E, algunos enterovirus. Siguiente, por favor. También contamos con un área de bioprocesos. Aquí contamos con el equipamiento necesario para realizar pruebas a escala de laboratorio, biobactores con volúmenes de 500 ml de trabajo. Estos nos permiten realizar procesos con diseños factoriales, estandarizar producción de enzimas recombinantes y onativas de uso industrial, como enzimas quitinasas, proteasas, lipasas. También hacer pruebas de hidrólisis de residuos orgánicos con microorganismos para la obtención de subproductos. Siguiente. Luego de esto, podemos pasar a una escala semipiloto, porque contamos con un biodeactor de 30 litros que tiene un monitor que puede controlar distintos parámetros, como pH, oxígeno, CO2, temperatura, agitación. Esto nos va a permitir un escalamiento a procesos mayores. Este biodeactor de 30 litros puede servir para hacer producción de enzimas a gran escala. Siguiente, por favor. Es decir, en el laboratorio de biotecnología contamos con todos los procesos necesarios para hacer una producción de enzimas nativas o recombinantes de interés industrial. En su área de colección de cepas y genes contamos con toda la información genética para producir enzimas recombinantes que pueden ser producidas en un biodeactor áplicon con el cual contamos. Después, pasar al proceso de concentración y purificación con un equipo de ultrafiltración y luego realizar la caracterización enzimática para determinar los parámetros necesarios de sus actividades para posteriormente realizar las aplicaciones en el campo de la bioremediación o la obtención de sus productos a partir de residuos. Siguiente, por favor. Acá les vengo a presentar al equipo de trabajo del laboratorio de biotecnología de derecha a izquierda, el ingeniero Eduardo Perachena, la ingeniera Vanessa Buleje, quien las habla, Alicia Salvatierra y la señorita Dávila. Gracias. Siguiente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lilian Cervantes y voy a hablarles del equipo de soporte tecnológico que brinda apoyo a todos los órganos del ITP, incluyendo a la red de CITES. Siguiente, por favor. Bien, las áreas que aquí se muestran brindan un conjunto articulado de servicios especializados con miras a fortalecer las actividades de la red CITES, mejorar la gestión de las tecnologías en el ITP y mejorar también las actividades de IMAX de Masí y enfocarlas a las necesidades de los sectores productivos. Siguiente. Bien, el área de estudios de mercado brinda servicios de análisis de información secundaria en las cadenas de pesca y agroindustrial en principio. También coordina y apoya la recopilación de la información primaria y diagnósticos del consumidor. Asimismo, participa en la elaboración de los paquetes tecnológicos. Siguiente, por favor. Tenemos el área de propiedad intelectual que promueve el registro estratégico del conocimiento creado en el ITP para la innovación y emprendimiento en los sectores productivos. Además, promueve el respeto y la defensa de la propiedad intelectual institucional y esta área posee también un conjunto articulado de servicios que se muestran en la parte izquierda para la red CITE a fin de impulsar las actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, emprendimiento e innovación. Tenemos una cartera de seis patentes otorgadas, cinco solicitudes de patentes, registros otorgados de derechos de autor y marcas y todas ellas son productos de las actividades de IMAX de Masí en el ITP. Siguiente, por favor. Tenemos el área de transferencia tecnológica donde se brinda apoyo en la elaboración de los paquetes tecnológicos con experiencia en tecnologías de procesamiento del ITP CITE Pesquero Callao. Asimismo, realiza la investigación de tecnologías potencialmente transferibles con la finalidad de impulsar las actividades de escalamiento, adopción tecnológica y empaquetamiento tecnológico. Siguiente. El área de vigilancia e inteligencia brinda productos especializados para la toma de decisiones en el CITE. Posee una visión de vigilancia y estrategia en red para la evaluación de tendencias, elaboración de productos que sirva para anticipar los cambios tecnológicos y asimismo sus productos promueven la cooperación estratégica, articulación entre los CITES y el aprovechamiento de oportunidades. Siguiente, por favor. El área de gestión de conocimiento realiza tres actividades enfocadas en el aprovechamiento, conservación de la información y expertise del grupo humano que conforman los equipos de trabajo. Como biblioteca posee un repositorio y catálogo online y promueve el uso de bases de datos de información científica en el ITP. Actualmente implementa el diseño de una revista institucional. Siguiente. Finalmente, el área de gestión de la calidad brinda capacitaciones a los CITES relacionados con la conservación de las buenas prácticas, los sistemas de gestión e implementación de los métodos de ensayo y validación. Asimismo, realiza las actividades de auditoría y diagnósticos situacionales en su campo de acción. Siguiente. Este es el grupo humano que realiza las actividades mencionadas en este acápice. Norma Sánchez en el área de estudios de mercado, Olga Lara en el área de gestión de conocimiento, Jessica Orellana en el área de vigilancia e inteligencia, Dandy García en el área de gestión de la calidad, Enrique Morales en transferencia tecnológica y quien les habla, Lilian Cervantes en el área de propiedad intelectual. Gracias. Sigue la exposición Miguel Alverech. Buenas tardes. A partir de estos momentos las siguientes presentaciones continuarán con los proyectos de investigación que se ejecutan en la DIVI o se han ejecutado y con sus logros más resaltantes. Continúa, por favor. El grupo de investigación en bioquímica y biopolúmeras actualmente cuenta con tres investigadores y compartimos espacio con los laboratorios de servicios de ensayo. Durante el último quinquenio hemos ejecutado o venimos ejecutando siete proyectos de investigación. Estos cuatro proyectos mostrados ya han sido ejecutados y han culminado dentro de los últimos cinco años. Uno ha sido desarrollo experimental en la obtención de fibras antioxidantes a partir de brujo de uva. Otro es el desarrollo de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado. Otro es determinación de variables fisicoquímicas y microbiológicas durante la maduración de la anchoa. Y finalmente elaboración de filetes secos y dulcorados de anchoveta para el consumo humano directo. Casi todos ya sea con empresas o asociados con algunos centros de innovación. Voy a comentar acerca de dos proyectos con mayor impacto al momento de estos que han culminado. Uno es el de obtención de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado con propiedades bioactivas y su utilización como coating en productos pesqueros para incrementar su periodo de vida útil. En este proyecto un primer objetivo fue extraer gelatina a partir de la piel de pescado. Ya se ha optimizado este proceso de extensión. Como se puede ver se tiene las condiciones, se tiene una solución de optimización y se tiene la respuesta. Un segundo objetivo fue obtener un polímero biodegradable comestible que sirva como recubrimiento de los alimentos. Como pueden ver en la foto se ha obtenido ese polímero biodegradable. Siguiente. Un tercer objetivo fue combinar este polímero biodegradable con un extracto vegetal que tenga capacidad antimicrobiana y capacidad antioxidante. Lo conseguimos con el extracto de orégano y se hicieron diferentes experimentos. Y finalmente un cuarto objetivo fue evaluar todos estos polímeros con un extracto de orégano en truchas evisceradas. Ya sea en congelación y en refrigeración. Los resultados están van a ser públicos están siendo evaluados en una patente que está en proceso de trámite que recién se presentó el 22 de mayo del 2019. Siguiente. Otro proyecto importante fue el de la determinación de variables fisicoquímicas y microbiológicas durante la maduración de la anchoa. El Perú es uno de los principales exportadores de anchoa del mundo y un primer objetivo de este proyecto fue evaluar los cambios fisicoquímicos y sensoriales durante la maduración del anchovete en Salazón, en los barriles en Salazón. Ya se tiene una tabla sensorial que sirve más o menos para evaluar a la anchoveta. Se tenía antes para otras anchoas pero no para la anchoveta. También se tienen varios parámetros químicos que fueron significativos con la maduración, sin embargo, no han resultado útiles como criterio de maduración. Un segundo objetivo fue evaluar los cambios fisicoquímicos y sensoriales del filete de anchoa madurada y envasada al vacío. Otra manera de exportar es la anchoa al vacío y que es muy diferente a la anchoveta en Salazón. Y, bueno, se hizo, se ha llegado a ver que los cambios sensoriales son muy diferentes y parámetros importantes para este tipo de producto es la determinación de la actividad del agua antes de envasar y también el envasado ya cuando está madurado, no previo a la maduración. Siguiente. Un tercer objetivo fue evaluar la carga microbiológica de la anchoveta en Salazón. Bueno, se sabía que se da una disminución de los mesófilos, pero acá se determinó que es muy importante evaluarla y cuantificar a los salófilos. Este proyecto tuvo como impacto, ha dado información para la modificación de la norma técnica peruana que está próxima a salir. También ha dado toda la información generada, ha sido distribuida a las empresas del rubro y parte del personal involucrado en el proyecto fue contratado por empresas anchovetas. Siguiente, por favor. Actualmente nos encontramos ejecutando estos tres proyectos de investigación. Uno es la sustitución del tratamiento convencional del agua de bombeo de pescado mediante electrocoagulación. Otro es esto se está realizando con la Universidad de Lima con Pesquera Diamante y nosotros como colaboradores. Otro proyecto es el desarrollo de hidrolizados de pescado de anchoveta para consumo humano directo. Esto se hace con una empresa a Propisco y nosotros estamos asociados. Y finalmente un proyecto de fondos de derecho de pesca de aplicación del productor de hielo líquido en la preservación de la anchoveta en embarcaciones artesanales destinadas al consumo humano directo. En este caso el solicitante es el ITP. Continúo siguiente por favor. Se han generado 12 artículos en este último quinquenio el grupo de investigación en bioquímica y biopolímeros ha generado 12 artículos siguiente por favor todos en revistas indizadas ya sea o parte de los proyectos o revisión de algunos proyectos que ya habían concluido anteriormente. Siguiente por favor. Asimismo ya se han otorgado tres patentes y una está en revisión que recién se presentó el año pasado. Siguiente. Este es el grupo Carlos Pariona Silvia Pánea y quien habla Miguel Álvarez. Muchas gracias. Un paso a Roxana Céspedes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roxana Céspedes Chombo responsable del laboratorio de microbiología. A continuación les voy a explicar lo que realizamos en el laboratorio de microbiología. Siguiente por favor. Bueno, en el laboratorio de microbiología brindamos servicios a clientes externos internos y también brindamos soporte a la red CIT. Tenemos actualmente métodos microbiológicos y parasitológicos pero además de dar este tipo de servicios nosotros participamos en proyectos de investigación básicas y aplicadas en coordinación con los grupos de investigación que está actualmente en la DIT. Sí. Siguiente por favor. En este sentido en estos últimos cinco años hemos participado de seis proyectos de investigación de los cuales cinco ya han culminado y uno estamos en proceso de ejecución. Cabe señalar que gracias a estos proyectos de investigación ya sea financiados por el Fondecir, por PENIPA o por el ITP hemos podido repotenciar el laboratorio adquiriendo equipos y también diferentes medios de cultivos reactivos además de pasantías que hemos tenido y de ponencias internacionales. El primer estudio que hemos realizado en el 2015 es sobre el estudio de la prevalencia de difilobotrium en anchoveta. Este estudio es importante ya que fue el primero en el Perú y en el mundo de encontrar este plerocercoy de difilobotrium en este espécimen como la anchoveta. Producto de este proyecto tenemos una publicación en una revista del mitológica Elafia y además hemos podido implementar esta metodología la cual se encuentra en el laboratorio de microbiología para dar servicios a diferentes clientes que lo necesiten. También hemos participado en el proyecto de obtención de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado con propiedades bioactivas y su utilización como coating en productos pesqueros para incrementar su periodo de vida útil. En este proyecto el laboratorio de microbiología ha participado en la evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos vegetales en este caso del orégano además de evaluar la actividad antimicrobiana de las películas generadas a partir de esta piel de pescado y posterior a ello el estudio de vida útil que ha tenido el filete de trucha con el coating de este producto comestible. Como producto de este proyecto se han elaborado dos publicaciones las cuales están en revisión en una revista indizada y además hemos estandarizado esta metodología para los clientes en general. Luego tenemos un proyecto financiado por el Fondesit también que es la identificación molecular del especial y filobotrium en peces de mayor índice de consumo en el Perú. Gracias a este proyecto nosotros hemos publicado este año en la revista River y además hemos tenido dos ponencias internacionales en un Congreso Internacional de Cuba que posteriormente les voy a dar un poco más de detalles sobre este proyecto. Siguiente por favor. También hemos participado en el proyecto variación de características sensoriales fisicoquímicas y microbiológicas durante la maduración de la anchoveta en Salazón. En este sentido el laboratorio de microbiología ha participado en la evaluación microbiológica de este tipo de producto y hemos podido estandarizar la metodología para alófilas moderadas a lo tolerantes y alófilas extremas y finalmente con esos resultados obtenidos se ha elevado una propuesta linacal para la modificación de la norma técnica peruana que actualmente se encuentra en ejecución y para que puedan variar digamos o modificar los parámetros microbiológicos que se habían contemplado hasta ese momento. Además hemos implementado las metodologías en el laboratorio se ha ejecutado una tesis de maestría por este proyecto y tenemos una publicación ya para que ya va a salir pronto en la revista agraria La Molina también. Luego el siguiente proyecto que es aporte de las levaduras nativas de la región de la región Moquegua en el laboratorio de Pisco y Sué es un proyecto financiado por el ITP y Sistema Moquegua este proyecto es liderado por otro grupo de investigación también de la Didi donde el laboratorio de microbiología ha podido digamos identificar bioquímicamente este material biológico que ingresó al laboratorio como producto de eso tenemos la implementación de un separio de levaduras con características enológicas a disposición de las posteriores investigaciones que este grupo de trabajo requiera en su momento actualmente estamos desarrollando un proyecto el cual lleva título mejora de la calidad de agua de mar utilizada en la limpieza de pescado en el desembarcadero artesanal de Pucuzano este proyecto es financiado por el PINIPA y actualmente está en ejecución sabe que en el desembarcadero de Pucuzano como en otros desembarcaderos no existe el agua potable por lo tanto uno de los de los objetivos de este proyecto era es elaborar o edificar una planta de procesamiento para la limpieza de este agua entonces el laboratorio de microbiología lo que lo que ha hecho en esta primera etapa es evaluar la carga microbiológica y los patógenos que se puedan encontrar en este agua en una segunda etapa cuando ya se edifique esta planta de procesamiento este nosotros vamos a seguir este identificando la presencia o no de patógenos para así tener resultados certeros en este sentido ¿no? siguiente por favor bueno como les comentaba el proyecto que ha tenido mayor impacto para nosotros como laboratorio es la identificación molecular de especies de difilobotrium en peces de mayor índice de consumo en el Perú ya que ha sido la primera identificación molecular en el Perú y en el mundo de la anchoveta y la primera identificación molecular de especies del horno y cabrilla de este endoparásito ¿no? en estos especímenes siguiente por favor bueno dentro de la metodología es que nosotros hemos muestreado durante el año 2016 y 2017 a diferentes desembarcaderos ¿sí? y esto se ha trabajado en asociación con la Universidad Mayor de San Marcos este donde hemos podido procesar las muestras y posterior a ello identificar los plerocercoides ¿no? aquí podemos podemos verificar que efectivamente este es el difilobotrium sin embargo en esta última imagen podría ver que podrían ser diferentes parásitos ¿no? sin embargo gracias a las técnicas moleculares se pudo identificar que es el mismo parásito es el mismo género y la misma especie lo que pasa es de que este parásito pues por el proceso que tiene de elasticidad aparenta ser diferentes tipos ¿no? siguiente por favor dentro de los resultados que les comentaba en primer lugar nosotros hemos muestrado mayor cantidad de anchoveta 9254 seguido de lorna de caballa y de bonito siguiente por favor en cuanto a la presencia de los plerocercoides aquí podemos observar que la mayor cantidad de pescados infectados fueron lorna y anchoveta ¿sí? pero podríamos ver de pronto que en el lorna de 154 pescados infectados hay 448 endoparásitos colectados ¿no? y esto es a razón de que hemos encontrado algunas lornas algunos pescados lornas infectados con hasta 10 endoparásitos en la cavidad visceral siguiente por favor bueno entre los productos que que se ha tenido gracias a este proyecto es este esta publicación que salió este año que es evaluación de la presencia de adenoséfalos pacificum o difilobotrium pacificum en pescado de mayor consumo en el Perú en el periodo 2016-2017 además de estas dos ponencias que se realizaron en Cuba ¿no? que es la primera identificación molecular de este parásito en anchoveta y la identificación molecular de este parásito en lorna y en cabrillo siguiente por favor y bueno este es el equipo de laboratorio de microbiología la bióloga Caterin Díaz Pereira y quien le habla Roxana Ester Céspedeschón muchas gracias continuando con la exposición un gusto saludarlos quien les habla es el biólogo Julio Reyes tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario en el laboratorio en el cual participamos que es el Biogas y Biorefinería somos principalmente dos investigadores Julio Reyes y Silvia Barnechea el objetivo del laboratorio es la valorización energética de los residuos orgánicos es decir estamos enmarcados dentro de la llamada economía circular y es a través de la RepCite que nosotros fomentamos investigaciones que tengan este sentido para salir un poco de la economía lineal que solamente extrae fabrica y tira nosotros intentamos que las moléculas vuelvan a ingresar a la tierra y de esa manera se hace un ciclo donde se contamina menos donde se puede reciclar toda la materia y poder obtener nuevos productos mucho más baratos con menos contaminantes el Perú aproximadamente genera 20.000 toneladas de residuos sólidos diarios a nivel nacional el 50% es materia orgánica la cual se podría aprovechar para la obtención de energía a través de la valorización con el biogás de tal manera podríamos tener energía eléctrica y energía térmica esto es interesante porque es un producto que se puede ser utilizado en toda la cadena productiva a través de la red el laboratorio es un laboratorio joven en realidad comenzó en el 2016 con la coordinación de la ingeniera Silvia Barnechea en la cual se inició el proyecto de transferencia tecnológica titulado gestión sostenible de residuos orgánicos y producción de energía renovable para autoabastecimiento energético en zonas desfavorecidas es un proyecto que fue financiado por la agencia española de cooperación internacional AECI de España y AINIA en Valencia el proyecto consistió en entrenamiento técnico en España visitas a plantas de yogas a nivel industrial talleres prácticos capacitaciones en los laboratorios en Lima Perú y también en España todo basado en la metodología en la norma alemana BDI 4630 2016 esto es importante porque los resultados que obtenemos nosotros al valorizar los residuos generados por la industria son valores que pueden ser comparables con otros laboratorios del mundo que también se basan en la misma tecnología como es bueno en los laboratorios europeos el proyecto también aterrizó a través de la red CITE en evaluar el potencial de generación de biogás de algunos residuos que se consideraban en su momento por ejemplo en Puno pudimos valorizar el crecimiento de la lepna para su aprovechamiento que era un contaminante del lago también residuos o divisiones ganaderas y también pudimos ver el tema con el aprovechamiento de las vísceras de la industria conservera de la trucha tenemos también un proyecto que estamos finalizando que es el proyecto titulado aprovechamiento integral de los residuos sólidos hidrobiológicos para la producción de metano y biofertilizantes por el gremio de pescadores artesanales de Pocuzana este es un proyecto que no solamente si bien es cierto prima la utilización de residuos hidrobiológicos pero también hicimos uso y estudiamos otros residuos como por ejemplo residuos de mercados que había en la zona y también residuos contaminantes o llamados contaminantes en el momento que eran macroalgas que estaban varadas a la orilla del mar en las inmediaciones de este distrito este proyecto sigue una metodología nuevamente lo menciono porque es importante basado en la norma alemana BDI en la cual se hace un diagnóstico preliminar se utiliza un máximo potencial de metanización y luego posteriormente una simulación escala piloto el máximo potencial de metanización es muy importante ya que los equipos con los que contamos para realizar este ensayo son equipos de última generación totalmente automatizados con lo cual nos permite tener repetibilidad cuando y poder compararnos con otros resultados obtenidos en otros laboratorios con la misma capacidad a niveles de escala piloto podemos obtener resultados para escalarlos a producciones mucho más mucho más grandes como resultado les muestro un resultado que obtuvimos fue que pudimos aprovechar dentro de la formulación la cantidad de residuos de pescado hasta el 10% esto es importante porque la bibliografía señala que solamente hasta el 5% se puede trabajar pero nosotros al utilizar la tecnología que es colegición anaeróbica pudimos trabajar con formulaciones de 10% y hasta del 15% en otros resultados con lo cual obtuvimos una buena cantidad de biogás una cantidad de metano importante más allá del 60% lo cual permite utilizar esta producción de biogás para poder accionar motores motores de cogeneración o ser quemado directamente en una caldera aquí también muestro los parámetros que tuvimos en la validación en bioreactores cara piloto con los cuales con estos parámetros se puede trabajar plantas ya a nivel industrial bueno entonces el equipo la ingeniera Silvia mi persona tesistas Wilmer Toribio y Osvaldo muchas gracias sigue la ingeniera Maritza Barriga buenas tardes con todos voy a iniciar la exposición mi nombre es Maritza Barriga el laboratorio de compuestos bioactivos utiliza un equipo de fluido supercrítico y en general nuestra labor del día a día es realizar trabajo de investigación y desarrollo tecnológico con empresas y otras instituciones siempre en compañía de los CITES nosotros realizamos trabajos en dos matrices una de ellas son los recursos naturales agrícolas o de la pesca que no tengan valor añadido como por ejemplo la munida o el cinami que es un fruto de la selva y la munida es un crustáceo no explotado y también de subproductos de la agroindustria por ejemplo residuos de la fabricación del pisco o del vino bien el objetivo entonces para nuestro laboratorio es extraer los compuestos bioactivos de las matrices evaluar la actividad antioxidante y caracterizar esos compuestos bioactivos la siguiente por favor les comentaba que era un equipo de fluido supercrítico pueden verlo en la figura del centro la técnica consiste en llevar el CO2 a unas condiciones tales de que se vuelve muy con una capacidad solvente mayor inclusive a los solventes tradicionales como un hexano o como un metanol lo que nosotros entonces logramos acá al llegar a esas condiciones supercríticas es extraer el aceite sin residuos tóxicos bien la siguiente por favor también realizamos la técnica de extracción con CO2 más consolvente en cuanto a los proyectos financiados este primer proyecto extracción de licopeno de tomate y su aplicación como antioxidante en el aceite de linaza se utilizó el CO2 y un consolvente que era el etanol lo que logramos acá es optimizar la extracción de licopeno y lo aplicamos en el aceite y evaluamos la vida útil del aceite de linaza el producto obtenido fue una tesis de pregrado y un artículo en la revista Food Chemistry la otra el otro proyecto financiado también concluido fue recuperación de aceite de residuos sólidos de la elaboración de pisco donde nosotros hemos obtenido el aceite de la semilla hemos optimizado con CO2 supercrítico y también ahí hemos evaluado la actividad antioxidante de ese aceite ya con los parámetros optimizados y este la actividad antioxidante la actividad antifúngica y todo eso está en una tesis de doctorado de ciencias ambientales una tesis de pregrado de tecnología de alimentos y un artículo en la revista indexada cielo no les he puesto acá pero con mi nombre se podría ubicar el otro proyecto este tercero está todavía recién desarrollándose y en la optimización de la extracción de aceite de CINAMI CINAMI es un recurso también de que aún no tiene un valor agregado no tiene o este no es muy conocido no es muy explotado entonces recién estamos empezando a trabajar la siguiente por favor Julio este proyecto es el que ha tenido mayor impacto en mi área que es muy nueva diríamos muy joven desde el 2018 se ha implementado esta nueva línea no que es extracción con fluidos supercríticos y el proyecto se trata de la extracción de astaxantina de pleuro con desmonodón que es la múnida que sale con la anchoveta un recurso que no tiene valor agregado y el título es también su utilización como colorante natural de truchas porque actualmente el colorante que se utiliza es un colorante un pigmento sintético este trabajo este trabajo lo estamos ya finalizando estamos trabajando aún con la empresa Arapa y lo financia el PENIPA en este caso el nivel de madurez tecnológica es de TRL6 porque ya está en funcionamiento como un prototipado eso bueno lo recibí en un curso de CONCITEC y este a mi criterio está en ese nivel de madurez lo que se hizo acá entonces fue una una optimización de parámetros para lograr extraer la mayor cantidad de astaxantina de la múnida y también se llegó a microencapsular pero el que se aplicó a las truchas fue el extracto como el de la figura de la izquierda que se observa en un baloncito eso fue lo que se le dio a las truchas y se le evaluó durante 90 días cada 15 días aparte de la talla y del peso se evaluó también la coloración porque se muestrearon y fueron enviadas de Arapa acá al ITP para evaluar el color luego que se han se ha evaluado en función al tiempo la coloración resultó que no hay diferencia significativa en las truchas que han sido alimentadas con astaxantina sintética y con la astaxantina natural a partir de la múnida los productos que se han obtenido acá es una posible patente que está todavía en evaluación sobre la optimización de la extracción una tesis dos tesis perdón que están por sustentar dos tesis de pregrado y la siguiente por favor Julio y eso es en cuanto a ese proyecto que para mí era el de mayor impacto también se ha realizado con el equipo extractor se han realizado trabajos con la técnica de agua subcrítica ahí en la foto se puede apreciar la extracción de compuestos fenólicos de residuos de la industria vitivinícola del orujo se extraen compuestos fenólicos con el agua subcrítica tenemos nosotros acá cuando obtenemos el extracto lo que le hacemos es una determinación de compuestos fenólicos y actividad antioxidante no basta con lograr el extractológicamente y continúan los estudios se caracteriza también al mismo compuesto fenólico que se ha obtenido tratando de identificarlo y también cuantificar sus cantidades y eso está todavía en proceso en comunicación con el laboratorio de química y la determinación de antioxidante lo realizamos por FRAP de PPH para demostrar in vitro que sí tiene actividad biológica también se hace actividad antifúngica la siguiente por favor los estudios que se han realizado con este tipo de técnica es la recuperación de compuestos fenóricos de la hoja de chirimoya la entidad que lo financió fue Innovate Perú en este trabajo muy interesante resulta de que esa actividad antioxidante que tiene la hoja de chirimoya es muy similar a la hoja de guanábana que está muchísimo más estudiada este es uno de los primeros estudios que se realizaron acá en el Perú de la hoja de chirimoya el producto fue una tesis de pregrado de la Universidad Federico Villarreal y un artículo salió en la revista indexada escopos de la revista colombiana química de Colombia los servicios de investigación que se han realizado para la obtención de compuestos bioactivos en general han sido diversos entre ellos han destacado y mucho interés la verdad que todos son muy interesantes porque siempre encontrar un compuesto bioactivo nuevo ha sido con IMET que es el Instituto de Medicina Tradicional de E-Salud que está ubicado en Iquitos y se estudió la extracción de los curcuminoides a partir de la curcumina se hizo con CO2 supercrítico y es lo que observan en esos tubos del frasco ellos lo están aplicando hacen sus pruebas biológicas allá en Iquitos el otro es con la Universidad Autónoma de Ica que se ha evaluado los subproductos de la industria vitivinícola con agua subcrítica también con la UCIR se ha evaluado también los compuestos bioactivos de los residuos del aguaje el contenido graso del aguaje con la quinoa también se ha trabajado y con la Universidad Nacional de San Marcos estamos trabajando un tema muy muy interesante que escapa de también nuestras matrices es la impregnación de colorante con CO2 supercrítico en lana de alpaca eso acá está mi grupo ¿no? este de izquierda a derecha es Ana Churata el Yudarpi Gloria ahí estoy yo está Carlos Castro y atrás Gary y Jorge Flores eso es todo muchas gracias sigue Alicia Salvateado también ok gracias a continuación les hablaré de la parte de producción científica del laboratorio de biotecnología bueno el laboratorio de biotecnología ha realizado diversos proyectos de investigación básica y aplicada con financiamiento de Concitec Innovate fondos de derecho de pesca como también con proyectos de empresas privadas siguiente por favor el laboratorio de biotecnología tiene como objetivo realizar investigación y desarrollo tecnológico orientado a la generación de conocimiento sobre la riqueza genética de la biodiversidad para contribuir al desarrollo sostenible y a la innovación tecnológica del sector producción siguiente por favor no se escucha Alicia ¿podrías escuchar por favor? no se escucha la misma parte no escucha ¿me escuchas? ahora sí te escuchamos ok disculpen a ver como les digo el objetivo del laboratorio de biotecnología es realizar investigación y desarrollo tecnológico orientado a la generación del conocimiento sobre la riqueza genética de la biodiversidad y contribuir al desarrollo sostenible y la innovación tecnológica en el sector producción siguiente como les mencioné tenemos proyectos de investigación en el laboratorio de biotecnología dentro de los ya finalizados les mencionaré a cinco genotipificación del virus hepatitis A en el litoral peruano este proyecto fue financiado por fondos de derecho de pesca y permitió estandarizar un protocolo para la detección del virus hepatitis A este protocolo fue transferido a la entidad sanitaria sanipés para proceder a sus certificaciones sanitarias que realiza también tiene la posibilidad de ser transferido a otros laboratorios el segundo proyecto detección molecular de adenovirus hechivirus astrovirus enterovirus virus hepatitis E zapovirus y rotavirus en moluscos bivalvos en el Perú fue financiado por Inovate Perú este proyecto permitió hacer un monitoreo de todas las zonas de cultivo de moluscos bivalvos en la costa norte del Perú así se pudo realizar la identificación de muchos enterovirus estos que han sido reportados en muchos alimentos este proyecto nos permitió estandarizar metodología para la cuantificación y también la detección cualitativa de estos virus mediante PCR el siguiente proyecto identificación molecular de especies de difolubotrion en peces de mayor índice en el consumo en el Perú fue desarrollado conjuntamente con el laboratorio de microbiología el siguiente proyecto efecto de compuestos bioactivos de patalus molis pepino de mar sobre bacterias formadoras de biofouling fue financiado por Inovate Perú aquí este proyecto tuvo la finalidad de obtener extractos extractos de vísceras tegumentos y gónadas de pepino de mar las cuales fueron o sea procesaron por dos tipos de extracción butanólica y metanólica luego con estos extractos se realizaron una evaluación antibacteriana de esto se concluyó que el extracto butanólico de tegumento podría ser una alternativa factible para ser utilizado en los cultivos de concha de abanico como reemplazo de las pinturas anti-biofouling el siguiente proyecto se los explicaré a mayor detalle en la siguiente diapositiva siguiente por favor de todos estos proyectos los productos obtenidos fueron tesis sustentadas de estos de estas tesis dos resaltan que obtuvieron el premio como la mejor tesis en el sector acuícola de la sociedad nacional de pesquería de la señorita Vanessa Buleje y Katy Arías con los títulos siguientes obtención de cepas bacterianas productoras de enzimas de interés industrial a partir de los ríos de langostino y evaluación de la actividad antibacteriana in vitro de los extractos de pepino de mar siguiente por favor también se generaron artículos en revistas indexadas aquí podemos visualizar a nueve artículos generados por los proyectos de investigación anteriormente mencionados y otros que todavía se encuentran en revisión siguiente por favor acá les explico uno de los proyectos ya finalizados es la obtención del biopolímero quitina a través de la hidrólisis enzimática microbiana de residuos de langostino este proyecto fue financiado por Fondecita este proyecto tuvo como instituciones colaboradoras al instituto de investigación de Francia IGMEDA y también a la empresa peruana acuícola marina sol este proyecto se generó para resolver el problema de la generación de residuos de langostino que a pesar de contener quitina un biopolímero con capacidades gelificantes emulsificantes y biodegradables no era aprovechado y era generalmente desechado al medio ambiente siguiente por favor este proyecto iba a dar la respuesta a ese problema con la obtención de un biopolímero quitina a partir de estos residuos de langostinos a través de una hidrólisis enzimática microbiana esta propuesta de extraer la propuesta de este proyecto fue extraer este biopolímero mediante métodos biotecnológicos ya que actualmente se obtienen mediante métodos químicos y los resultados que tuvieron este proyecto fue la obtención de esta quitina sin uso de sustancias químicas obteniéndose una quitina de una pureza del 89% como parte de este proyecto también obtuvimos una tesis esta tesis obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la categoría acuicultura por parte de la sociedad nacional de pesquería siguiente por favor el siguiente proyecto es un proyecto que está en curso esta la desarrollamos gracias a un convenio de cooperación interinstitucional entre la empresa Avivion e ITP se denomina así desarrollo del biofungicida contra el hongo de la roya y milenia bastatrix del café este proyecto en curso nos ha permitido traer equipamiento y materiales el producto a obtener es encontrar o elaborar mejor dicho un biofungicida a base de bacterias aisladas de enmiendas orgánicas que ellos producen siguiente por favor el siguiente proyecto es un proyecto en curso que está siendo financiado por Fondecita obtención de enzimas recombinantes tipo proteasa y lipasa para bioremediación y aprovechamiento de residuos pesqueros este proyecto se trata de la obtención de enzimas con características y capacidades proteolíticas y lipolíticas estas enzimas son obtenidas a partir de bacterias proteolíticas y lipolíticas aisladas de residuos langostinos aguas residuales como el agua de bombeo luego de inducirlas con sustratos proteolíticos y lipolíticos y también por los mismos residuos obtenemos las enzimas extracelulares y estas van a pasar o han pasado a una evaluación y caracterización enzimática también hemos realizado evaluaciones de su actividad mediante simogramas y también la evaluación de la degradación de sustratos para luego comparar estas actividades enzimáticas entre las bacterias y realizamos la mejor selección de aquellas bacterias que presentaban la mejor actividad frente a estos sustratos y para poder realizar la obtención de la enzima recombinante clonarlas y obtener las enzimas recombinantes y esta es la etapa en la que nos encontramos en estos momentos siguiente por favor este proyecto hasta el momento nos ha hemos podido obtener los siguientes productos se ha podido capacitar a un profesional en el instituto de biotecnología de la universidad nacional autónoma de México con el tema de biotecnología sobre enzimas recombinantes y sistemas enzimáticos también hemos obtenido dos tesis las cuales se han hecho conjuntamente con la universidad nacional del Santa en Ancas y la universidad católica Santa María de Arequipa finalizamos con un pequeño video de un minuto solamente para que conozcan el laboratorio de biotecnología gracias gracias y para que conozcan Gobierno del Perú el Perú primero Sigue el ingeniero Jorge Tenorio director de la IDIT Gracias Julio la siguiente por favor vamos a hablar sobre las perspectivas y proyección a futuro de la IDIT bueno como ya hemos visto ya tiene una idea de la IDIT es una de las cuatro direcciones de líneas con que cuenta el ITP y básicamente el objetivo de la IDIT es desarrollar investigaciones que contribuyan a cerrar brechas solucionar problemas tecnológicas en un proceso de innovación con productos y subproductos y servicios también en los diferentes rubros en que trabajamos que contribuye a mejorar la productividad del país a través de una transferencia tecnológica hacia las empresas de los diferentes sectores productivos la finalidad es contar con una cartera un portafolio de servicios que nos permita potenciar impulsar y articular las CIPES a través de sus áreas funcionales la siguiente Julio por favor la estructura funcional es muy simple partimos de las investigaciones que están ya robustas maduras que vienen de la academia que vienen de institutos de investigaciones como las CIPES aquí los invito a nuestros colegas de los diferentes institutos a articular con nosotros a trabajar en conjunto ya han visto todo el potencial que tenemos en cuanto a laboratorios y equipamiento y estas investigaciones que vienen tanto de la academia como de los institutos públicos y privados y la propia Didit los CITES como centro de innovación productiva y transferencia tecnológica validan esta investigación empaquetan esta investigación en un producto o servicio que se lleva al mercado de la mano con el empresario o con el emprendedor y que debe tener un impacto en la sociedad y basándose en los rubros en los cuales trabaja la red de CIPES que no son todos pero sí un gran número de rubros del sector productivo la siguiente Julio el proceso de gestión el proceso de gestión tiene dos procesos un proceso estratégico y un proceso de apoyo entonces se presenta una brecha por cerrar un problema planteado se generan las ideas creo que le tienes que dar continuado Julio perfecto se generan las ideas sobre cómo amordar esta brecha por cerrar o este problema planteado y a través de esas ideas como hemos visto que se maduran que se generan a través de la academia o de la misma DIV se desarrollan los productos y servicios la siguiente que van a cerrar estas brechas la siguiente que van a cerrar estas brechas o producir un producto de servicio definitivo claro estos productos y servicios bajo una protección una explotación de resultados entonces el proceso estratégico es la gestión de proyectos de I más B los servicios que cuentan la DIV y la transferencia tecnológica en cuanto al proceso de apoyo es simplemente el soporte administrativo la gestión del conocimiento que ya hemos visto la vigilancia e inteligencia porque es importante tener esto sobre los mercados en el cual vamos a impulsar o destinar estos productos o servicios y la gestión de calidad tan importante como son las ISOs y todas estas gestiones de calidad marcado en esto el ITP a través de la DIV ha ordenado la investigación de la red de CITES y hemos podido definir líneas de investigación los programas de investigación son los recursos naturales que básicamente es el aprovechamiento de estos recursos la gran biodiversidad con que tanto sea la del país que hay que explotar estos recursos potenciales identificando en las diferentes cadenas productivas mediante aplicaciones tecnológicas dando un valor agregado en vida saludable partir de estos recursos con valor agregado que permiten estandarizar metodologías para explotar esta biodiversidad y obtener productos y subproductos con un potencial de uso comercial o industrial y el segundo brazo digamos de esta vía saludable es el desarrollo de plataformas nutricionales que quiere decir esto herramientas necesarias que brindamos para fortalecer enriquecer o equilibrar las matrices de suelo aire y agua mediante mezclas y patrones nutricionales para elaborar productos a ser utilizados en diferentes rubros productivos como el agro agricultura suelo y ambiente y lo que está de moda que es el futuro la economía circular y energía limpia el aprovechamiento de subproductos pesqueos agropecuarios etcétera orientados de conocimiento para la plantación de estos subproductos o productos o residuos generando un impacto ambiental ¿no? este puede dar el ejemplo un ejemplo muy bonito que tenemos el Cite Pesquero Amazónico Pucalpa en articulación con el Cite Cal desarrollaron una tecnología para producir a partir de la piel del paiche cuero el producir cuero a partir de peces no es novedoso pero la novedad la innovación era que estos cueros eran de alta calidad ¿no? este cueros que podían competir en una en un mercado muy muy elitista ¿no? entonces se crearon toda una colección de vestimentas accesorios casacas carteras vestidos zapatos ¿no? de una calidad tan buena que se bautizó esta colección como colección Yara en honor a una diosa amazónica y que se hizo de filo de moda con modelos profesionales esta innovación ha tenido un gran impacto inclusive actualmente hay una empresa holandesa que vende esas carteras de cuero de paiche en Holanda ¿no? entonces movimos el sistema lo interesante fue que el kilo de esta piel de paiche antes de la intervención de la innovación costaba entre 2 y 3 soles después de la innovación el valor de la piel de paiche se desvaló a 10 soles actualmente es el precio que cuesta un kilo de piel de paiche ¿no? estos son unos pocos ejemplos en cual la economía circular es el futuro el otro punto importantísimo que hemos visto ahora con la pandemia es el mundo digital y electrónico o el desarrollo de software y dispositivos electrónicos ahí no tengo nada que hablar todo el beneficio que hemos tenido con esto y la automatización de procesos ¿no? y el otro punto final es la puesta en vitrina es importante este aspecto final de la cadena que es el mercado ¿no? llevar al mercado estos nuevos productos con una mira de tener un impacto en la sociedad la siguiente Julio por favor bueno ya hemos visto a través de esta presentación de esta visita los diferentes servicios que brinda la DIVIT como servicios de laboratorio desarrollo de investigación gestión de calidad gestión de conocimiento vigilancia tecnológica propiedad intelectual marketing tecnológico asistencia técnica y capacitación la siguiente Julio en cuanto a la situación y visión que tenemos como dirección bueno nosotros buscamos como dirección tener una fuerte articulación con la red de CITES somos el paraguas que articulamos con la red de CITES y la visión que tenemos es que la DIVIT sea el referente de investigación desarrollo innovación y transferencia tecnológica ya que es la única dirección pública que abarca toda la cadena productiva sobre todo la parte de innovación y transferencia tecnológica embarcados en la política nacional de competitividad y productividad lo importante ahora es articular con otras instituciones ahí el llamado a las demás instituciones públicas que hacen investigación para articular y potenciar esta investigación que nos va a dar pie a nuevos productos y servicios en el mercado como DIVIT lo ideal sería que nuestros colegas generaran esta investigación necesaria y que la DIVIT haga la investigación de punta para el sector productivo igual que estos productos y servicios deben impactar en la sociedad y eso es básicamente lo que se domina innovación también estamos a punto de sacar una revista que esperamos en menos de dos años ya sea indexada en Scopus que enfoque el tema de investigación e innovación todos sabemos la gran cantidad de información que generan los institutos públicos y que está dispersa no compactada y no publicada entonces es una manera de poder toda esta información generada poder tener un medio de publicación y lo otro es la fuerte cartera de propiedad intelectual el DIVIT como han visto tiene muchas patentes la idea es tener una seguir teniendo esta cartera este abanico de patentes de diferentes tipos de propiedad intelectual que realmente tengan una utilidad y sean usadas por la empresa privada y lo más importante nada de esto se hace sin la masa crítica tenemos una masa crítica importante que queremos fortalecer eso es todo agradezco el tiempo te cedo el mando Miguel muchísimas gracias a Jorge Tenorio y a todo su equipo que hoy día nos ha presentado todas las actividades que vienen desarrollando y nos han detallado prácticamente lo más estratégico que ellos pueden brindar para las acciones colaborativas que pueden empezar a desarrollarse con los diferentes tipos es para nosotros una oportunidad muy grande de escuchar de las propias voces de los directores y de los investigadores del ITP lo que viene desarrollando entonces hemos logrado tener esta información valiosa y a partir de eso esperamos entusiasmar a los demás colegas investigadores de los sitios públicos de investigación para que puedan tomar contacto con ustedes con los colegas del ITP y empezar así a sondear posibilidades de colaboración bueno vamos a continuar con la segunda o la última parte de esta visita con el segmento de preguntas hay algunas que se han hecho por el chat y vamos a empezar por ellas le voy a decir a Yolanda Zamudio que nos lea para ver si a partir de eso podemos empezar a responderlas Yolanda si tenemos pregunta de Anita Robles del IPEN donde felicita por la presentación y bueno ella tiene en realidad cuatro preguntas voy a formular las dos primeras a qué especies marinas han realizado el análisis metagenómico y relacionado a eso dice brindan el servicio de análisis metagenómico 16S Yolanda puede responder esa pregunta más en detalle por favor Sí, sí director Justo estábamos conversando con el chat con Anita Sí, los análisis lo realizamos a bacterias aisladas de residuos de langostino y también a aguas residuales producidas de mejor dicho obtenidas de agua de bombeo En el caso de los servicios por secuenciamiento si se pueden realizar ya hemos contactado vamos a contactar vía correo electrónico para mayor detalle de eso Bien las otras dos preguntas dicen ¿qué producto o servicio ha logrado un escalamiento a nivel de innovación y qué procedimiento sigue una vez obtenida la patente producto o procedimiento Bueno yo he puesto el ejemplo esto de la articulación que se hizo entre dos sites hay muchos casos en el cual ese ejemplo de la piel de Pache es un ejemplo muy bueno porque articula todo porque en el enterín no solamente era desarrollar el producto sino llevarlo al mercado entonces ¿cómo llevamos al mercado un producto nuevo? entonces tuvimos que capacitar gente tuvimos que capacitar a toda la cadena no solo a gente que se iba a dedicar a la producción de la piel del cuero en sí sino a toda esta artesanía que tenía que tener otro nivel porque una cosa es hacer una artesanía digamos que no tiene un mercado muy no puede competir con un mercado muy exigente pero como la innovación era un cuero de alta calidad tuvimos que hacer cursos talleres y enseñarles hacer estos productos llevar gente que hace moldes de casacas de cuero hacer moldes de zapatos con este nuevo insumo y así ir fortaleciendo la cadena sigue fortaleciendo es un negocio que recién comienza lo que les decía es que hay una empresa holandesa que está produciendo estas carteras y las está vendiendo en Europa y es así como vas tú avanzando en el en el negocio hay que ser muy innovador en el sentido porque cuando comenzamos con el negocio la pregunta básica era y cuál es el mercado no hay un mercado abierto entonces pero le digo hay que ir escalando poco a poco porque tampoco vas a abrir un gran mercado y no vas a tener el insumo que son las pieles de paiche entonces y yo le digo el mercado se abre a medida que va saliendo me dice pero tú puedes darle un ejemplo de cómo abrimos un mercado rápidamente es muy fácil pero no lo necesitamos en este momento porque la cadena recién está fortaleciéndose tú agarras una casaca de cuero de paiche ya la pones a Paolo Guerrero y vas a ver cuánta gente va a comprar esa casaca entonces eso ya es marketing pero lo interesante es que cuando uno tiene estas innovaciones realmente tiene que pensar en toda la cadena no sé si alguien del grupo quiere hablar de algún producto de lo que se ha desarrollado dentro de la ID y que lo ejemplarice por favor si Jorge si me permite yo me remontaría un poco adelante me remontaría hace unos años atrás cuando el ITP cuando era Instituto Tecnológico Pesquero hizo toda la transferencia de los productos desarrollados a partir de anchoveta se obtuvieron las conservas de anchoveta y se hizo todo un trabajo de base y se llegó al mercado y ahora ese producto ya está establecido y y es conocido y uno va a un supermercado y encuentra conservas de anchoveta y lo que es más el consumo humano directo ha incrementado su el consumo per cápita en base a anchoveta y también se está llevando se ha establecido se han creado mercados en el extranjero empresas grandes como Austral o Haidu son las que han dirigido su producción de clase A al extranjero y lo siguen haciendo hasta ahora gracias si yo si alguien más tiene algún ejemplo yo puedo dar el ejemplo en este momento estamos articulando con el site pesquero Hilo ellos están con una asociación de pescadores que se llama OSPAS ellos están sembrando cultivando corvina en el mar en unas jaulas en el mar en una articulación con fond de pez ellos han producido los alevines de estas corvinas y nosotros como ITP hemos apoyado a la empresa a crear a construir estas jaulas y tener todo el paquete tecnológico para la producción de estas corvinas como un piloto imagínense un piloto en el cual se está cultivando 6.000 corvinas en el mar se espera que estas corvinas lleguen a un peso de 2 kilos el precio mínimo del kilo de corvina en el sur es 30 soles estamos hablando de 60 soles por corvina si lo multiplican por las 6.000 corvinas estamos hablando de 300.000 60.000 soles más de un cuarto de millón y solo en un piloto imagínense si logramos sembrar 50.000 corvinas estamos hablando de un gran negocio entonces esas son las innovaciones que se van haciendo es la primera vez que el Perú siembra siembra peces en el mar y así se va avanzando el segundo paso que ya estamos pensando es llevar chita chita igual que la corvina entonces así se va perdón estos emprendimientos van enriqueciendo se comienza con algo como un piloto que nadie lo ha hecho en el país y después se va incrementando pasamos a otra pregunta por si no si Jorge faltaba responder la última pregunta que hizo Ana solo para comentarle yo le respondí en el chat pero quizás sea bueno un poco explayarnos al respecto bueno las patentes para nosotros en el ITP tienen muchas finalidades durante varios años ya se ha realizado digamos la protección con una finalidad de impulsar las actividades de IMASD en los diferentes sectores productivos articular con empresas que digamos que en búsqueda de alguna solución o de algún de alguna sociedad para el escalamiento tecnológico y también como un incentivo a los investigadores actualmente adoptamos una estrategia de transferencia tipo market push que es digamos tenemos el reto de conseguir a las empresas que adopten a nuestras tecnologías y que puedan ser socios para nuestros procesos de maduración tecnológica o empaquetamiento obviamente nuestra idea también es hacer que nuestra digamos conocer también a nuestro cliente que en algún momento poder hacer soluciones a medida pero eso creo que también va en función a que tan bueno se planteen los proyectos y bueno nuestras soluciones también puedan aportar digamos contundentemente a un problema en el sector Sí, Yolanda creo que hay otras preguntas más Sí, acá hay dos preguntas Miguel Raquel Sotomayor pregunta ¿Tienen proyectado o en ejecución algún proyecto de inversión pública que busque mejorar capacidades científicas y tecnológicas? Sí, tenemos varios proyectos este ese es uno de los rubros importantes del ITP como he dicho la masa crítica es importantísimo sin el personal no hay nada los equipos no funcionan solos sobre todo han visto ustedes que tenemos equipos de última tecnología Sí, tenemos varios proyectos varias consultorías financiadas por el BID para fortalecimiento de capacidades Bien, aquí hay otra pregunta de Rita Orozco de Imarpe si no me equivoco Rita me corrige Felicitaciones para las investigaciones realizadas Tengo una pregunta ¿Cuáles han sido las limitaciones que ha encontrado en la aplicación de la metodología del análisis supercítrico? Supercrítico Ah, dice cítrico supercrítico ¿Quién quiere responder esa pregunta? Quizás Marisa Sí, yo contesto Se adquirió el equipo en el 2017 y realmente la limitación fue en ese momento de que no había personal porque al crear una nueva línea como que está un poquito confuso las capacitaciones también que se realizaron en Francia implementarlas el tiempo iba pasando semanas meses mientras traigan el equipo y todo eso como que nos han limitado pero ya lo hemos implementado y en este momento la única dificultad que tenemos bueno que tengo en mi área es la identificación de muchos compuestos bioactivos ¿no? necesito una alianza con alguien que ya lo tenga implementado esa identificación aunque ya tengo un nuevo personal gracias a la nueva dirección de que me va a apoyar justo ¿no? en la implementación de identificación de los compuestos bioactivos con los que estoy este extrayendo ¿no? de las matrices que hablé en la exposición ya sea de nuevos recursos que no han sido explotados o de los subproductos de la agroindustria no sé si he respondido tu pregunta Sí, muchísimas gracias Maritza Sí, muchísimas gracias Maritza Bueno, al parecer ya no hay más preguntas este ha quedado bastante claro me parece que ha sido súper interesante conocer propiamente las líneas de investigación que se han presentado y los avances dentro de estas líneas ¿no? por lo tanto se sabe más o menos por dónde podrían ir las acciones colaborativas que es lo que nos interesa de estas visitas bueno, agradecemos a Jorge Tenorio a todo su equipo su equipo bastante grande que hoy día nos ha acompañado en diferentes direcciones áreas unidades y que nos han dado una idea bastante cercana a lo que se pretendía tener de antemano del ITP entonces creo que todos estamos contentos porque hemos nos hemos ido con una información bastante clara y creo que a partir de eso van a venir oportunidades de trabajo conjunto incluso como decían nuestra colega en temas como de fluidos supercríticos y otros pero también la posibilidad de colaborar el ITP con aquellas que no tienen mucha experiencia en temas de innovación creo que eso es lo que hoy día creo que se ha resaltado el tema de las patentes el tema de la posibilidad de llegar con transferencia tecnológica con adecuación tecnológica creo que eso es lo más rico que se puede rescatar de ITP y para eso creo que va a ser un buen socio con otros institutos públicos de investigación entonces bueno muchísimas gracias a todos a Jorge a su equipo y bueno lo dejamos a Jorge Tenorio con las palabras finales de esta visita por ser anfitrión y bueno en nombre del director ejecutivo del ITP Jorge dejamos el cierre de esta visita gracias Miguel agradecer a todos por su tiempo y presencia en esta visita al ITP RECITES y espero que hayan conocido más del ITP y la labor que realiza en el país agradecemos al CONCICTE por la invitación a esta iniciativa de visitas virtuales a los institutos públicos de investigación y felicitamos por la misma realmente es una buena iniciativa y nada más y que tenga un buen fin de semana bueno muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy estamos en la penúltima visita virtual la próxima semana el viernes 18 donde tendremos la última con el Instituto Nacional de Salud así que desde ya los invitamos a todos a participar de esta y ya con eso estaríamos empezando a programar actividades para el próximo año entonces muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana hasta la próxima semana muchísimas gracias gracias muchas gracias 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 vamos el Perú primero pero